¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lindo centro! Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Muy bien jugada esa pelota Era muy buena, una lástima, una chance que desperdicia el equipo Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad ¿Qué bien se demarcó para afuera? La cruza en el medio Aleja el peligro por ahora Impresionante disparo A la izquierda Pudo dominar bien esa pelota Aunque me pareció que eso Lo dejó en una posición algo incómoda Y no le pudo dar precisión al remate La jugó bien hacia adelante Gabriel abre la defensa con un pase entre líneas La agarró genial, aquí está Situaciones como esta pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia La saca fuerte hacia arriba El árbitro marca el final Se ha terminado el partido, final del encuentro Con este triunfo consiguen tres puntos fundamentales Para arrancar la fase de grupos De la mejor manera ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Estuvieron a altura Tuvieron un gran rendimiento colectivo Tres puntos importantes Y a pensar en lo que viene ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? O weit��en las mil singuras Sonida 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 El Más Sonida Sonida Tu 교res